Atención, atención, lo que estás a punto de vivir será inolvidable, estás frente a la agrupación más imponente, llegan a este escenario el talento de otro nivel, los líderes de la música cierreña, como tú los querías ver. Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo, es difícil el amor, más difícil de lo que pensé. Originarios de Cuernavaca, Morelos Pasito a pasito, se llega un día lejos, abran bien los ojos, escuchen consejos, los corazones grandes y abajo salieron, la vida da vueltas, acuérdense de eso. Ya están aquí, siente su poder auditivo, blindaje de la sierra, blindaje de la sierra, blindaje de la sierra. Otra vez agarro la parra, esta noche huele a desvelar, toquen acordeones y guitar, pistearemos hasta que el sol sal, pura botellita de liación, pues así es su gusto y es su modo, y su 38 siempre al cinto lo cuida de envidioso. Después de su gira por Centroamérica y la República Mexicana, aquí y ahora, blindaje de la sierra. Y así de mujeres, ahorita se habla, de las más bonitas, soy su enamorado, y puro blindaje de la sierra. Prepárate, la espera terminó. Chavos, ya es hora, aquí están ya, en la voz, Víctor Méndez, guitarra, Jorge Campos, bajo, Ángel Contreras. Requinto, Daniel Mondragón. Blindaje de la sierra, blindaje de la sierra, blindaje de la sierra, bienvenidos, welcome.